En estos días que estamos viviendo de infección por COVID, también tiene que estar atento a los datos de alerta que pueden suponer la presencia de una patología abdominal complicada. Dolor abdominal, fiebre, vómitos, dolor que no cede, ponerse amarillo o presentar vómitos con sangre o sangrado a nivel anal o una alteración brusca de su ritmo intestinal normal con distensión abdominal o una hernia inguinal que se endurece y tiene un dolor brusco debería acudir a urgencias. En urgencias aplicamos medidas de protocolos de seguridad con circuitos independientes para pacientes con sospechas de infección por COVID y enfermos que no existe sospecha de infección por COVID para que no exista ningún tipo de contacto y minimizar el riesgo, uso de guantes obligatorio, mascarillas, lavado de manos y lavado de toda la superficie para minimizar el riesgo de infección. Gracias por ver el video.